Este es el lugar en donde vivo, es hermoso. Pero hay un problema, yo y todos los de mi especie. Estamos en peligro, nos estamos extinguiendo. Nuestro ecosistema está siendo amenazado. Afortunadamente, hay personas que nos están ayudando. Han hecho estudios para saber cuántos somos, en dónde estamos y cómo ayudarnos. Soy un jaguar, el felino más grande de América. Gracias, queremos seguir aquí por mucho más tiempo. La Naturaliza nos llama, respondamos juntos. Visita lanaturalizanosllama.com y entérate de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!